Ok, perdón, pero es que yo sigo muy emocionado con esto y se me ocurrió que así podría empezar la intro. Alexa, ¿puedes contar en cuenta regresiva del 5 al 0, por favor? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y así empieza la intro. Y ok, muy bien, ahora sí, después de esa gran intro, hola, ¿cómo estás? Yo soy Beto Pasillas. Y a lo mejor recuerdas, o a lo mejor nunca te enteraste, pero hace unos meses tuve mi primera experiencia conociendo a alguien a través de Bumble. Mi plan era platicar un poquito con Melisa para saber y preparar las cosas para tener el día perfecto. Actualmente estamos en esta situación en la que no podemos salir de casa, pero ese no es ningún impedimento para que sigamos interactuando y conociendo gente que como yo ya te había dicho, a mí me fascina. La vez pasada yo te conté que Bumble tiene tres modalidades, Dating, BFF y Bumblebeez. Y en esta ocasión yo quise seguir usando Bumble, pero en la modalidad BFF para así conectar con ustedes. Y bueno, ok, hay dos funciones que me emocionan muchísimo. La primera es que puedo conectar con personas de todo el país, así que ya no hay excusas. Y la segunda es la de videollamadas, que creo que la interacción, bueno, estoy seguro que la interacción puede ser mucho más divertida si nos vemos las caras a través de una videollamada. Así que bueno, pues hay que empezar con esto. ¡Ya! ¡Epa, epa, epa, epa! Ok, estoy a punto de hablar con Xochitl. Conchis, ¿qué onda? ¿Qué onda, Conchita? A ver, esto no lo puedo acomodar bien. Estoy a punto ahorita de hablar por videollamada con Xochitl. No me acuerdo bien exactamente dónde es, no pasa nada, ella nos va a contar ahorita. Me gusta esta música. ¡Xochitl! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿No hay problema que grabe esta videollamada? No, no te preocupes. Está bien cool esto. No sé si alguna vez ya habías hecho esto en esta época de confinamientos. No, no lo había hecho. Se pronuncia Xochitl, ¿verdad? Xochitl. Xochitl. ¿De dónde eres? Cuéntame de ti, si se puede. Ok, pues viví en Monterrey. ¡Órale! En San Nicolás de los Garza. Sí, hace 10 años me vine a Querétaro. ¡Órale! ¿Y naciste en Monterrey, entonces? Sí. ¡Wow! ¡Órale, qué chido! ¿Y has venido a visitar o no? Sí, sí. Antes de la cuarentena. ¿Y qué te gusta más? ¿Monterrey o Querétaro? Definitivamente en este tiempo de no poder salir de casa he tenido tantas ganas de viajar. Y una de las cosas más cool de conocer ciudades nuevas es conocer personas nuevas. Y ese es el punto de esta vida, ¿no? Conocer gente nueva. Bill Nye, el científico, una vez dijo que todas las personas que conozcas saben algo que tú no sabes. Y creo que puede ser obvio, pero eso explota mi cabeza. Y no creas, a mí no es fácil salir de mi zona de confort y conocer gente nueva, pero todo tiene una historia que contar y a veces debemos escuchar de las historias. En este caso, como su hostitulio había vivido, que reí, que un juego de los demás en común, como por ejemplo la música. Son dos, y ya son dos. Wow, ¿cómo se llaman? Milanesa y Jack. Jack, wow, qué chido. Mira, Conchita, Conchis. Son preguntas muy random, pero yo soy, yo pregunto cosas muy random. Sochitril, ¿qué refieres? ¿Llamada o mensajito? Mensaje. ¿Facebook o Twitter? Facebook. Sí, ok, wow. ¿Qué prefieres? ¿Lavar la ropa o lavar los trastes? La ropa. Como que nomás lo echas, ¿no? Así, nomás lo agarras y lo echas y listo. Ya, wow. ¿Hamburguesas o tacos? Tacos. Ah, ¿estás tomando? Sí. Estuvo un día en un comentario que me llaman. No, es que... No, es que... Oye, qué chido. O sea, me encantó conocerte, platicar un poquito contigo. ¿Cómo lo has estado pasando últimamente en cuarentena? ¿Todo cool? ¿Todo bien? Sí, todo cool. Todo bien. Sochitril, te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Cualquier cosa ya sabes. Y muchas gracias, eh, por aceptar y por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Adiós. Cuídate. Adiós. Igual. Bye. Neta, es bien agradable esto. Es muy agradable esto. En verdad. No sé tú qué estás esperando. Pero bueno, vamos a seguir conociendo más personas. Ah, su consombrator. Ok, es momento de llamar a Ulises. Hola, Ulises. ¿Cómo estás? ¿Qué ha ido, bro? ¿Cómo andas? ¿No hay problema que grabe esta llamada? Ah, adelante. No estaba grabando. Ya, perdón. Perdón, pero ya está grabando ahora sí. Bueno, muchas gracias por la confianza y todo. Y nada, me encantaría que me platiques un poquito de ti. Tengo 22 años. Fue el final de la Barta. Pero ahorita me vine a estudiar a Monterrey, la universidad. Ya llevo aquí tres años. De hecho, cuando me aceptaste el mensaje, dije, ¿Qué hacerle a Beto? Entonces eres guayabo de nacimiento. ¡Qué loco, eh! ¡Wow! Y ahorita estás en Monterrey. Sí, pues, ya lo que sí creo que es mejor aquí descansando. Aparte de que practico de los días, tal vez. Sí, claro. Otra cosa que me vuela la cabeza es la tecnología y estos tiempos en los que vivimos en que tenemos Bumble para conocer gente fuera de nuestro círculo social y que además están en el mismo canal de conocer personas nuevas y están abiertas a que la vida fluya y tener nuevas amistades. Y tengo que aceptar que eso hace más fácil el poder interactuar con personas nuevas para mí. También, personalmente, mi inspiración para crear viene de nuevas experiencias, contenido que consumo. Y últimamente he descubierto que también me inspiro de la gente nueva que conozco. Estuvo muy buena la charla que tuve con Ulises. Me cayó demasiado bien. Hablamos de caricaturas de mi infancia, de los noventas, que a mí me encanta ese tema. Y su buena vibra realmente me contagió. Se disfruta una buena plática, sí. ¿Qué caricaturas de tu infancia te gustaría que lo volvieron a repetir? Ok, Harry Arnold, Dragon Ball, Bob Esponja, muy bueno, Rocket Power, buenísimo, supercampeones. Buena pregunta, me gusta. Algo que tú quieras decirme, algo que le quieras decir a la gente, cualquier comentario, échalo. Que no se desesperen con la cuarentena y ya cuándo vamos a salir. Bueno, hagan alguna destreza para ver su pelo mental y o se están pasando por algo. Pues que no tengan miedo y que puedan terapias o con un amigo suro. Si les da miedo, con un amigo platicar sus problemas para que se despeguen y no estén contando estrés. Me gusta. Ulises, muchas gracias por ese consejo. Muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, te mando un abrazo. Cualquier cosa que necesites, ya sabes, caqueando. Gracias, Beto, igualmente. Gracias por la llamada. A ver, Ulises, cuídate. Nos vemos. Guau, la verdad no me esperaba el último comentario que hizo. Súper cierto. Qué cool. ¿Ya ven? ¿Lo padre crees esto? Pues hay que seguir más. Y pues, bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. En serio que esa frase es súper cliché, que es de que cada persona es como un libro distinto. Es muy cierta. O sea, realmente por eso me encanta conocer diferentes personas, porque conoces diferentes puntos de vista. Cada persona te deja como una semillita de diferentes ideas. Y creo que eso está muy padre. En este video, mi objetivo era simplemente que quedara claro que aunque estemos en casa, podemos seguir divirtiéndonos, podemos seguir conociendo gente, podemos seguir conectándonos con muchas personas que pueden cambiar tu vida. La verdad, es súper serio esto. Obviamente, cambiar tu vida para bien. Siempre me refiero a eso, positivamente. Y pues nada, me encantaría que descargues Bumble. Te voy a dejar el link en la descripción para que me busques, hagamos match y platiquemos. Hay muchas dinámicas que puedo hacer a través de Bumble contigo y me encantaría hacer más videos y muchas más interacciones con ustedes. Así que bueno, ahí está el link para que lo descargues. Búscame y también para que hagan las oportunidades de conocer mucha gente nueva. Así que pues bueno, esto es todo. Esto fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un abrazo. Suscríbete a este canal para hacer más, más y más y más. Ok, adiós. ¡Suscríbete a este canal!